Desde una semana antes puedes irte ajustando al cambio, levantándote y acostándote 10 o 15 minutos más temprano cada día. Llegado el cambio del reloj, exponte intencionalmente a la luz solar matutina para que ayudes a tu núcleo supraquiasmático a coordinar toda la orquesta de relojes internos de tu cuerpo. Sé consistente cada día, también en tus horarios de comida, ejercicio y otras actividades. Puede ser muy tentador tomar siestas en el día. Está bien tomarlas pero evita que sean por tiempos muy prolongados o solo vas a desajustar más tus relojes internos. Evita beber café o alcohol en las tardes. No te desveles los fines de semana a menos que quieras hacer todavía más difícil tu proceso de ajuste. Procura que tus cenas sean de proteínas más que de carbohidratos y no te excedas. Considera también cenar temprano y no justo cuando ya te quieres ir a dormir. Practicar técnicas de relajación cuando te vas a la cama puede ayudarte a conciliar el sueño.